bueno gente vamos a arrancar con el grupo al este si es el mismo grupal del año pasado que es el mismo del año anterior y así no hay mucho misterio si no hay mucho lo que hay que hacer es armar un grupo de cinco siglos e incluyéndonos a nosotros o sea 5 nosotros más 4 y tenemos que tener al menos un blason antiguo si este año no sé desconozco si el año pasado fue igual en este aspecto si con cada entrada no aumentaba el precio de la entrada porque este año al menos la verdad que la entrada sigue siendo o sea la entrada es un blason antiguo un blason antiguo un blason antiguo acá por ejemplo estamos viendo que yo me puse de tanque sí y me quedé ahí cerca del lobo en realidad bueno estamos viendo que me fui a reparar después me di cuenta que no era necesario irme a reparar si era es absurdo irme a reparar porque tranquilamente con la prevención que tengo más el rol de tanque me pegan cero o sea el el lobo es lo único que me ataca así que nada o sea estamos viendo que darwin por ejemplo el pegan cero y asombrosamente a mí también me pegan cero o sea me pega cero el coso ese y recordemos tengo esas 6 cuadernos nivel 6 que dieron en el evento de casiopea la gema nivel 26 de prevención de daños que tengo en el barco la gema de prevención que traía la mascota de la temporada que creo que también es de nivel 26 si creo de 20 25 por ciento o creo que es de nivel 27 será nivel 27 ahora no me acuerdo el nivel de la gema esa de prevención pero es una gema de prevención no tengo gema de bono de placas protectoras y ya está no no tengo nada más o sea no no busquen porque no hay más no hay nada más de prevención bueno si en realidad perdón el castillo que nos da prevención y él y la habilidad que nos da prevención si prevención de daños que bueno ya eso lo conocen todos porque primeros pasos 2 la conocen o sea como que está todo todo detallado y la verdad que o sea por un lado está bueno el grupal este porque generas muchas perlas porque algo que estuve leyendo por ahí es que por ejemplo dicen no gastas un montón de perlas en balas y no no es rentable hacer evento porque no o sea generas galletitas pero no generas perlas flaco es el mismo evento del año pasado que es el mismo evento del año anterior que es el mismo evento de hace tres años más para atrás o sea es el mismo evento no vas a sacar perlas o no vas a sacar demasiadas perlas en el acontecimiento base me parece que las que la ganancia o la cantidad de perlas importante la generas en mapas como estos si en mapas grupales que ten en cuenta que ahora se acaba bueno ahora no el 7 se acaba este sub acontecimiento y empieza creo que el sub acontecimiento de crampus que también es otro grupal relativamente sencillo si y después creo que o sea y creo que después arranca otro sub acontecimiento donde también aparece otro mapa en el cual tampoco es nada del otro mundo es muy sencillo de realizar de hecho estamos viendo que no no nos cuesta ni 4 minutos hacer el mapa bueno ustedes todavía no vieron que no 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 nos costó ni 4 minutos pero miren el contador arriba va a tres minutos cuarenta pero en fin es que no sé o sea y no es que son cuentas súper fuertes o sea primeros pasos 2 a primeros pasos 2 le pega cero y creo que si te pones a buscar diseños en la tienda encontrás diseño y ahí estamos viendo que nos llevamos 326 mil 346 perlas si acá nuevamente vamos a entrar nuevamente al grupal si otra vez seleccionamos roles y simplemente entramos y no hay mucho más que no hay mucho más que decirles si es repetir una y otra y otra y otra vez lo mismo así que bueno los que entran como pegador salen corriendo para arriba y los que son tanques se quedan ahí abajo tanqueando total estamos viendo que desde el momento cero nos pegan cero si tanto a ese arwen como a mí me está pegando cero el npc el amaroco verdadero así que nada ni siquiera hay que reparar y recordemos algo que no mencioné o que no mostré en el fragmento anterior alguno de los pegadores que le tire un ralentizante a alguno de los amaroc del cerbero amaroc del cerbero que vienen si o sea le bajamos la vida creo que en un ratito se los muestro o sea hago foco en eso creo pero bueno bueno una vez que llegan todos los lobitos ahí empezamos a atacar si ahí le decimos a los que son pegadores que venga en que ya estamos atacando porque si no amaroc el verdadero va a atacar a los pegadores en lugar de atacar a los de atacarnos a nosotros y que somos tanques porque porque si no lo estamos atacando no nos va a atacar a nosotros si no sé qué más quieren que les cuente es el mismo mapa de hace cuatro de hace diez años me parece a ver si si en algún momento alejo del zoom no hay me equivoqué me hice al ts no pareciese que no es bueno pero cuestionen o sea ahí no sé si alcanzan a verlo que que fue este este del nombre raro está tirando ralentizantes si ahí hay un una una maroc de cerbero que quedó con poca vida y lo está dejando quieto con los ralentizantes o sea es la manera clásica de hacer el mapa de este las cosas como son y de esa manera en si el equipo es bastante bueno o sea así si todos pegan medianamente bien en tres minutos cuatro minutos a lo mucho salen del mapa con lo cual prácticamente en diez minutos si tienen la suerte de sacar perlas o sea la suerte entre comillas para mí no es la suerte de sacar perlas yo preferiría sacar el lugar de perlas yulón pero si tienen la suerte de sacar perlas estamos hablando de prácticamente un millón de perlas cada cada diez minutos y en el otro caso pueden sacar bueno ahí o sea no la vieron las posibles recompensas pero creo que les subí una foto a facebook que les voy a dejar el enlace ahí me parece que se vio no el amargo el de cerbero ahí se ve a lo que le está tirando ralentizantes el el barco verde y el rat pack y el rat pack ralentizante esos fuegos de santelmo tienen todos me parece que hoy en día no si hasta yo estoy teniendo acá como diez mil casi o sea no me creería que me dijeran no yo no tengo suficientes fuegos de santelmo eso no me lo creería así que bueno otro mapa más y eso lo repiten porque siempre nos cobra una ven ahí están 35 mil coronas una moneda de oro y bueno y entre medio agarraba cofrecitos a ver si tenía suerte y sacaba la pieza del puzzle pero todavía no la saco la pieza mugrosa si de hecho esto lo grabé antes de grabar el vídeo de abriendo la ventana número 2 del calendario si todavía no tengo la pieza pero bueno a poquito todo va sumando así que bueno eso creo que no hay mucho más que decir o sea voy a mostrarles esta tercera vez que espero que sea la vez en la cual sacamos la pieza y ya nos vamos a la mierda igual ahí vieron las posibles recompensas creo que lo peorcito que me pueden tocar son las las afanado si incluso peor que las perlas porque o sea con las perlas mal que mal compramos más balas de nieve y vamos reinvirtiendo porque o sea no sé cuántas balas gaste si la verdad que no me puse a mirar uy si entré con tantas balas y salí con tantas otras pero vamos que me parece que en cuatro minutos hacer más de trescientas mil perlas no creo gastar más balas de las que puedo comprar con trescientas al menos trescientas mil perlas en cuatro minutos creo que no no podría gastar tantas perlas en tan poco tiempo así que bueno igual tengan en cuenta eso que es probable que quizás si están medio ajustitos de perlas digan listo vi tu vídeo tosh y me meto al grupal y por ahí sacas coronas porque es una posibilidad que saques coronas es otra posibilidad que saques yulong es otra posibilidad que saques afanado no es una certeza que vayas a sacar perlas pero bueno acá más o menos haganse una idea de o sea este que es el el tercer intento o sea la tercer pasada y ya sacamos dos veces perlas una vez coronas y vamos así no más o menos porque claro a mí no me costaba nada de las dos o tres horas que estuvimos haciendo grupales grabar únicamente o sea grabar esas tres cuatro horas y después cortar y nada más poner en el vídeo las veces en las cuales sacábamos perlas no me costaba nada hacer eso y decir oh es si en diez minutos hicimos un millón de perlas tranquilito pero ne si sacamos coronas sacamos coronas pero bueno ustedes vayan tanteándolo me parece que está bastante fácil aparte no sé no sé tendría que haberme puesto a mirar cuántas balas gastaba pero es como que no sé ahí ahí al fin se me abrió se me abrió la cabeza y dije uy vamos a demostrar que también le tiramos el le tiran el ralentizante al bichito ese y la verdad que o podés entrar con gente del clano si como estamos haciendo acá o podés entrar con gente de la Toria porque me parece que nadie caga este mapa me parece obviamente que seguramente o sea lo más probable es que ahí afuera haya alguien que nunca nunca hecha nunca hecha la puta madre nunca haya hecho este mapa y lo pueda cagar si es muy probable que haya alguien que lo pueda cagar pero difícil si de hecho entre nosotros alguna vez me tocó a mí tirar el ralentizante de Amaro que es el Cerbero y me equivoqué y en lugar de tirar el ralentizante toqué el botón para disparar y en lugar de tirarle un ralentizante le disparé y lo maté y pasamos a fase 2 si porque tengamos en cuenta que haciéndolo de esta manera nunca salimos de fase 1 si siempre nos quedamos en esa primera fase en donde tendríamos que estar esperando a que ese Amaro de Cerbero llegue al lobo para curarlo para después pasar a fase 2 en donde aparecen los dos lobos y tenemos que llevar a un lobo a la luna o el otro lobo al al área esa del sol y nada la verdad que es más rapidito de esto es más sencillito y ahí conseguimos coronas la pieza y bueno fotito para la miniatura y para facebook y cortamos por acá si chicos yo voy a seguir tratando de sacar la pieza del cofre si? que todavía no la saco maldita pieza del cofre ustedes la sacaron? bueno esos mejor goals son los que tienen que hacer para conseguir los regalitos que les dan blasones antiguos hasta luego